Diez, nueve, ocho, siete, trez, cinco, ocho, seis, dos, uno. Yo no sé qué es lo que pasa aquí Las noches aún siguen prendidas No siento una gota de odio, qué sensación Otro sabor encierra la ciudad Un niño que pensé que alejías Fuego de luces entre las avenidas ¿Qué pasará? Ya suenan cascabelos de profecía Mañana, mañana nace el amor Acuérdate, acuérdate Que ya viene, si ya viene Acuérdate, acuérdate Que ya viene, si ya viene Navidad Una historia distinta Navidad ¿Qué podrías esperar? Navidad No me pruebas de vuelo ¿Qué podrías esperar? Por saber de infelicidad Mañana, mañana nace el amor Día como un baño de sensación El día de allá persigua una estrella De reyes que juega con ella Que juegan con ella Al bandera Que suenan cascabelos de profecía Mañana, mañana nace el amor Acuérdate, acuérdate, que ya viene, si ya viene Acuérdate, acuérdate, que ya viene, si ya viene Navidad, una historia distinta, Navidad, ¿qué podrías esperar? Navidad, yo me juego este cuello, vas a ver la felicidad Acuérdate, acuérdate, que ya viene, si ya viene Acuérdate, acuérdate, que ya viene, si ya viene Navidad, una historia distinta, Navidad, ¿qué podrías esperar? Navidad, yo me juego este cuello, vas a ver la felicidad Acuérdate, acuérdate, que ya viene, si ya viene Acuérdate, acuérdate, que ya viene, si ya viene